¿Cómo llegaste al freestyle? ¿Cómo llegó el freestyle a tu vida? ¿Te acordás de alguna secuencia puntual o haber visto algún video, una batalla? Decir, loco, este, no sé ponerle, yo en mi caso vi la película de Eminem Y me agarré la locura ahí, al final contra Papadoc, que se repudre Quebrón que hace chabón, amigo, que al final reapagura, cierra los cantos Cerró, quebrón, amigo Bueno, a mí me pasó algo muy parecido, boludo, yo vi la peli de Eminem Siempre la agarraba arrancada en la tele, guacho, te juro, amigo Siempre por la mitad o por el final Y corten un cumple, boludo Y me acuerdo que en un momento, mi vieja, guacho, al ver que yo todo el tiempo veía esa película O que todo el tiempo como que me gustaba, cada vez que en MTV aparecían tipo los sketch No, los cortos de videoclip, viste, que aparecían de videos cortos De Eminem, de 50 Cent, de Fact Show, de toda esa camada, amigo Que fue una locura, y cuando vio que me gustaba eso Me regaló un CD de Eminem que ella tenía Y me dijo tipo, mirá, escuchá esto Corte, para mí, sí, fue una locura Me deja re visionaria, amigo, tipo, vio que yo estaba en esa Y sin que yo le diga algo Ya vio que a mí me gustaba esa cultura Y me regaló ese disco, amigo, que para mí fue una locura Era un disco pirata de Eminem, creo que era de Marshall Mathers Y amigo, me lo curtí, me lo curtí Después ahorré unos pesos Me compré el CD de Eminem, corté la película en Blu-ray Que me traía tipo, batallas que no salían en la peli Algunos temas que no salían Tipo, locura así, como contenido extra Y eso me flipó, amigo Y cada vez que veía la parte de las batallas decía Qué locura esto, amigo, qué género este, qué loco No el rap Ni sabía lo que era el hip hop en realidad Era como el rap, para mí era batalla de rap Y después, amigo, corté, me incursioné muchos más Un amigo, después de eso, de que yo vi esa peli Ponerle un año después Cuando yo estaba casi terminando la primaria Me mostró batallas de Arcano y Mister Que son de España Y amigo, ahí dije Esto se puede hacer en español, amigo Qué locura, macho Y ahí empecé cambiando rimas, boludo Tipo, no sé, si allá rimaban con diamante Yo tiraba elefante con él Entonces empecé a cambiar las rimas allá Y a poco, sin darme cuenta, empezaba a rimar Y ahí empecé, amigo Ahí me incursioné Después de escuchar mucho Eminem 50 Cent Fact Show Big Boom Toda esa camada de Yankee Empecé a escuchar un poco más en español Pero un poco más poético Tipo Casey O, Rafael Lechow Que viste esa camada Z-Tapu Nach Ese efecto vocal para mí, amigo Eso fue Es reírico Amigo, yo que escuchaba eso Qué carajo este chaval Sí, sí, sí Y después, amigo De ver el freestyle así en persona, macho Eso me pasó en Garín, en mi ciudad Que una vez pasé, me acuerdo Con mi vieja por el centro Y había una banda de chabones Rapeando, amigo, en el centro de la plaza Donde se hace el crudo freestyle Que es el evento donde fuimos a tocar, guacho Del Z Sí, me acuerdo, me acuerdo Loco, amigo Y no estaba ni la plazoleta esa, nada Y estaban rapeando ahí, guacho Y yo pasé con mi vieja Me acerqué un toque a escuchar Y después cuando llegué a mi casa Empecé con Facebook A pleno a buscar eventos, amigo A ver dónde podía encontrar Buscaba compas de rap Concurso de rap, eventos No sabía ni cómo buscarlo Sí, sí Facebook era la nota Era el Instagram ahora Y ahí encontré, guacho Y cuando encontré que había un evento Ponele dentro de dos semanas en Escobar Fui la primera vez, me acuerdo Y hablé con mi viejo Tomé el valor ahí Le dije, mirá, esto me gusta Pum, pum Y me segundió mi viejo a la primer comp Y me llevó, guacho, me acuerdo Pasé hasta cuartos Y perdí con Rose No sé si era de nada Rose, la rapera Sí, sí Una ruidecita Amigo, no, no la rompía Era de la que acostaba De la woman Ahí era increíble Y me pareció, amigo Me dejó con tarea para casa fuerte Y ahí, amigo Eso fue el rodaje freestyle De 2012 Que fui a esa primera batalla En 2014 ya empecé a viajar Ya iba para San Fernando Me iba a Capital Y ahí creo que empezó un poco mi carrera Y qué edad teníamos para ese entonces En 2012, 2013 ¿Cómo tenías? Y en 2012 tenía 13 Siempre tengo un año más Que el año en el que estamos Ah, bueno Sí, soy de 99 Más y paga, particular O sea, entonces En 2012 tenía 12 o 13 Che, y además de hacer todo el freestyle Y todo eso También organizabas compres O sea, había hace poco Que el HR subió algo De la pandemia Sí, sí A mí eso fue una locura Bueno, mirá Te cuento algo, que esto Muy poca gente lo sabe Además de organizar ese evento En pandemia Yo organizaba eventos En Mashuit Cuando era muy guachín Amigo, tenía 15 años 15, 16 Y hasta 17 Organicé eventos Se llamaba la Monster Free Y amigo Se organizaba atrás de un Carrefour Que había como una especie De lugar que usaban Los skaters para andar Porque había como rampas Y cosas así Muy underground No es que había rampas municipales Era la bajada La bajada que usaban para Viste, la rampa que usaban Para los camiones subir A la mercadería La usaban los pibes Para andar Había graffiti Y todo Y ahí organizamos Y llegamos a meter una vez Me acuerdo que como 100, 120 personas Era una locura Justo el freestyle Estaba en el peak Y yo organizaba Y en un momento Tenía otro compa También al que le delegué Un par de cosas Porque yo estaba Entre que organizaba Quería hacer música Y tenía viaje Por la provincia De Huachín Que yo era mi propio manager Y yo me cerraba las cosas Le dije que me ayudó Un compa me acuerdo Y me ayudó Y llevamos a cabo La Monster Free Como 3 años En un peak Re loco Caía el luchito A competir Era histórico Era toda la ganga De zona norte Y que loculo Todo lo que pasó Con el quinto ¿Cómo viste esa época? ¿Cómo llegaste a pisar el quinto? ¿Te acuerdas de esos primeros pasos? Sí, amigo Fue muy loco Porque yo Sentía que yo ya estaba En el quinto Antes de haber ido Yo ya veía videos Del jala y del quinto Y yo decía Huacho, estoy ahí Me encanta Soy tan parte De esta cultura hermosa Que ya siento que estoy ahí Solo con ver los videos Yo ya flipaba Veía un par de acotes Un par de flows Un par de métricas Me volvía loco, amigo Y yo ya sentía que estaba ahí Cuando fui la primera vez Me acuerdo Fui con el bull De equipo Y fuimos con todas las pibes De zona norte El FAQ El FAQ salió campeón con Acru Sí, sí, sí Y fue 2 vs 2 Así en los escalones Y ya, amigo Ir ahí fue Fue una locura, amigo O sea, fue compartir Con gente de otro lado Es como cuando de golpe Sos un jugador, viste Y tenés que jugar a otro club Y de golpe tenés una banda De talentos nuevos Y tenés que jugar de otra manera Y tenés una banda de nivel Sí Y se valoran otras cosas, viste Me acuerdo que en ese momento Estaba mucho lo del no homo En el quinto pusieron mucho Lo del no homo Entonces era como que Lo bizarro No valía tanto, ¿entendés? Entonces si vos te ponías bizarro Lo tenían como medio Y amigo, empezó a mutar eso Y fue una locura Yo, hoy en día Cuando me preguntan Del quinto a la flasho Y digo Que en ese momento Yo flasheaba Que nunca se iba a terminar a mí Yo tenía 16 años, 17 Y decía, amigo Esto yo voy a traer a mi hijo No se va a morir nunca Es un hermoso Va a vivir todo el tiempo Siempre va a venir gente Y todo Y obviamente fue una ola En un momento Que fue muy especial Donde había gente especial Que laburó para eso Y marcó Marcó gran parte de la historia Y en un tiro quizás No está más el quinto Pero sí está lo que dejó El quinto, ¿entendés? El legado ese que dejó Con todo lo que te pasó a vos Después del quinto La Red Bull La FMS y todo ¿Te imaginaste que algún día Ibas a poder estar en esos lugares? ¿Algún día lo visualizaste? ¿O te agarró todo muy de golpe? Y amigo Mirá Al principio, Bacho Siempre fue Todo hacerlo por amor, amigo Por pasión Porque te guste viajar Porque te guste medirte Porque siempre era más que nada Por honor Por respeto Por hacer que te conozcan En cuanto hubo este El loti de este, Bacho Ya me ganó una vez Sabés cómo rapea Y vas a zona norte Y zona sur Y ya te conocen En la revancha Claro, ¿entendés? Es esa Y después fue mutando, amigo Yo creo que hubo un momento En mi vida Donde yo me alejé del freestyle Me puse en la música Y ahí fue el freestyle Y empezó a despuntar de una manera Fue en el momento de FMS 2017, 2018, 2019 Que yo me alejé Después vino la cuarentena Y cuando yo volví Fue en cuarentena Y cuando volví, amigo Siento que ahí Visualicé mucho Lo que quería, amigo Ahí fue como que nada Fue por casualidad para mí Fue como que yo Me levantaba todos los días, amigo Y decía Veía la batalla de FMS Ahí bancando a los pibes Y decía Yo puedo estar ahí tranquilamente, amigo Si yo tengo un re nivel Yo puedo ir a rapear con los pibes Siento que puedo ganarle a los pibes Que me pueden ganar Pero puedo rapear piola Y para demostrar Exacto, amigo Tengo algo para demostrar Tengo algo que decir Tengo a quien representar Tengo que representar Entonces eso me llevó a visualizar Y todos los días levantarme, amigo Y decir Voy a cambiar mi vida Voy a cambiar mi vida Y pegó un giro 360 Gracias al esfuerzo Y a visualizar, amigo ¿Cree en el poder de la ley de la atracción? Siempre Siempre, amigo Creo que la ley de la atracción es clave Incluso cuando la materializas desde la mente A un papel A una hoja A un dibujo A una canción O sea, si vos ya en una barra En un estribillo o algo Estás cantando algo que querés Que añorás Que decías Tardo o temprano Pásame Tardo o temprano llega Vos sabés ¿Y sentiste que en algún momento Con toda la exposición Los viajes No sé Ahora que sos padre En algún momento Se te cruzó por la cabeza Tiró toda la mierda? Amigo, mirá Y decir, loco No quiero más Quiero ser, no sé Ya está Sí, sí, sí Quiero ser alguien normal De cosa de rando Por el tiempo al menos Sí Y amigo, mirá Gracias a Dios Nunca llegué a ese límite Siento también que Me acompaña mucho De lo que yo hago Gente buena, amigo No tengo mucho hate No tengo gente que me mate Por algo que hice En una batalla O que digan un tema Que sea una barra muy fuerte O controversial Entonces como que siento Que eso también me ayuda Porque es difícil, amigo Decir, no, nunca Nunca quise bajarme Porque nunca tuve una adversidad Porque cuando te viene la adversidad Ahí es cuando está complicado, amigo Entonces como que Siento que nunca me pasó eso De que me hayan tirado Tanto abajo mi trabajo O algo que diga No quiero más esto, ¿entendés? Entonces agradezco siempre a Dios, amigo Me agradezco a mí también De ser fuerte de mente Y sé que hate Hay siempre, perdón Pero nunca le vas a gustar A todo el mundo, amigo O sea, vos hace música ¿Y cómo te juegan A favor? ¿Te juegan O sea, cómo te juegan Las críticas a vos? ¿Te afectan mucho? ¿Te afectan poco? ¿No tratás de darle mucha bola? Soy un chabón reabierto, amigo Como te digo, tipo Por ejemplo Si alguien me da una crítica Constructiva Y ni siquiera es mi amigo Y capaz que es un gachín De 15 años Que tiene una foto De Cristiano Ronaldo En el perfil Y me da una crítica Que capaz que la da Con respeto, amigo Y me dice Che, mirá, acá me parece Que le mandaste una banda Autotune Pero por acá, acá Por ahí podés cambiar Una barra O algo constructivo Lo reescucho, amigo Y capaz que ni sabe De música Pero es alguien del público Que me está dando Una recomendación Y lo está haciendo Con respeto Por ahí la tomo Por ahí no Pero lo escucho Y ahora si viene alguien Y te dice Che, tu música es una mierda Cantá lo que cantan todos Nadie va a recibir El mensaje de buena manera Si vos venís con esa intención Entonces como que Si vos de verdad querés Generar un cambio productivo Para un artista Dejale un comentario productivo Amigo Productivo Puede ser que no te guste Lo que hizo Pero si le das algo Productivo, crítico, constructivo Amigo, la red sube Cambia totalmente La forma en cómo lo decís Total, amigo Y alguna vez Tuviste una mala experiencia Dentro de la industria O algo que digas Que bronca Que agarrón Que me haya pasado esto Si, si, si Más que venís de muy chico También por ahí Tenía que haber pasado algo Y amigo, mirá A mí me pasó O sea que cuando Cuando despegué mi carrera Digamos Y ya vinieron Ofertas de cosas Musicales De freestyle Contratos O lo que sea Marca O lo que sea Ya lo tenía el pela Que mi manager Ya es un par Entonces como que Ya estaba respaldado De chico Lo que te puedo decir Que me ha pasado Obviamente Ibas a un evento Te subías a rapier Y no sabías Que tenías que cobrar La plata Y cuando bajabas Te pagaban la mitad El organizador Desaparecía De golpe Había un premio Y lo ganaste Y te fuiste Hasta la loma del horta A ganarte el premio Y cuando lo ganaste Desapareció el premio Y nadie te da una respuesta Eso me pasó Eso me pasó una banda También agradezco mucho Que no me haya pasado nada Vos sabés amigo O sea Algo contractual No pasa nada Algo contractual Así de contrato Ni nada de eso Gracias a Dios Nunca me pasó Y agradezco mucho Porque sé que esas cosas Uno donde pone la firma Es muy difícil Eso amigo Siempre tienes que estar ready Leer letras chicas Hay muchas palabras Hay muchas palabras Que una palabra Te cambia toda la oración No entendemos nada Nosotros hacemos música Y nos gusta rapear Y nos gusta expresar Lo que sentimos Haciendo música Pero yo no te puedo leer Un contrato Ni a palo O sea De leerlo Puedes leer De ahí entenderlo Otra cosa Y hasta leerlo Me cuesta La beta Y yo En esto te voy a decir Que te salgo el 50% Un saludo a toda la gente Del chat Que está bancando Se los amo Qué grande Dale Psycho Killer Ahí está Te amo mi rey Mi rey de mami Y dice Sos mi mayor Creo que es tu mamá Oh mi vieja Que onda Moni Mi vieja es una crack Viene ahí La pone a Moni 74 Tiene todos los berretines Otro tema que tenés con el doc Bancando Viene ahí Viene ahí toda la gente Bancando Gracias macho Amigo Ese tema con el doc Lo tocamos en Teatro Flores El 16 de junio Así que lo que quieran Ahí escuchar Gelato en vivo 16 de junio Ya está en la entrada Un saludito para el plug Ahí el plug Un pibe que le rompe Ahí constitución Mandale Mandale Bueno estamos acá Encharloteando Para toda la gente que se está sumando Saludos a mi vieja también Que está ahí en el chat Bueno El Oti Mother ¿Tenés alguna batalla favorita Que tengas en tu memoria De la que vos participaste? Que me gusta Ajá Que vos digas Uy loco Acá No sé La rompí Yo vi una ayer Contra el Tata En la Red Bull Uy esa es muy buena Zarpada Muy buena Fueron tres réplicas Sí sí Incluso te puedo decir que fue esa Porque encima esa tiene algo muy importante Que es eso que te decía yo Que venía visualizando Amigo esa Red Bull Me levanté Y los días anteriores Justo era cuarentena Entonces tuvimos dos días antes de hotel Encierro No nos podíamos ver nada Y después el día anterior al evento Nos pudimos ver con todo Arranchar todo Y justo vino el día del evento Y entonces fue como un encierro mental Amigo en el hotel Decir Amigo el domingo cambia mi vida El domingo cambia mi vida Y ni siquiera era que iba a ganar Tipo yo sabía que capaz que ni ganaba Pero yo sabía que ese iba a ser el día En el que iban a conocer toda la MP ¿Entendés? Porque yo sabía que como te digo Tenía algo que decir Y viste un re level ahí Sí amigo Yo creo que fue Ese día fue Ese fue en 2020 ¿verdad? 2020 Creo que ese día fui el MVP Y eso que no gané Pero todo el mundo se quedó con el MP Después de ahí vino los FMS No sé Liga Valor Me fui a God Level Entonces siento que A veces dar un buen nivel Lo va más allá de ganar Bien ahí Che y estaba a favor De los nuevos cambios Dentro de la FMS Tipo Bueno A Mecha se lo llevaron a España Clankro se fue a Chile Estuado a Colombia Sí Y nada Y Papo y Nacho se enteraron Que no estaban en el día Por una foto De la nada Muy atrevido Muy loco Muy loco Y mirá yo Es raro amigo Porque si vos me decís Bueno Mecha España Es lógico Por el estilo que tiene el Chabón Por cómo compite el Chabón Por el nivel que tiene hoy actualmente Creo que es el mejor de Argentina Amigo compitiendo Sí Obviamente están Gente como Papo De toque Que por ejemplo Papo ganó el año pasado Y estaba Mecha Pero Papo tiene un nivel que No Papo está O sea es un OG Entendés Ya el Chabón tiene un peso de años Que quizá Mecha todavía no lo tiene En cuanto a trayectoria Sí 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 En cuanto a escenario y todo Este año vuelve el Deto Que vos decís Bueno el Deto no compitas un montón Pero sigue siendo el Deto Que es un OG Que el Chabón te dice lo que te dice Y te liquida Sí Entonces siento que Que se hayan llevado a Mecha allá Por el nivel que tiene Por el representante Que si a medirse con los exponentes Más fuertes del Frito Está perfecto Pero sí estaría bueno Que te den a alguien Que más o menos También encaje En el rango de tu liga Claro Que tenga un estilo Más o menos Que acá guste amigo Si te llevas a Mecha Que sabés que allá Es un estilo increíble Que es Rape increíble Acá te puede traer un Sasco Un Sweet Pain Claro Uno de esos Que tiene un estilo Que sea un intercambio Que sea equitativo Exacto amigo O sea sentís que Este cambio en el FMS Ahora como que Bajó un toque El nivel de nuestra liga Y amigo Puede ser boludo Sí sí O sea No quiero decir que bajó El nivel perdón Porque vos sabés Los FIP por el Iván Sí no hay nivel Claro claro Pero el nivel digo Quizás como Sí de hype Están los favoritos Claro están hypeados Como vos antes decías Uh mirá Por ahí vuelve el Dani Por ahí vuelve el MKS Por ahí vuelve el Woz No sabes a ver Algunos te mantienen hype Y de golpe No sé Te sacan a todo Y encima te dicen Vuelve Mr. Ego Pero no vuelve Porque tiene que jugarse su puesto Por otra cosa Sí 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 Es como que bueno Estamos en una Después Clan en Chile Me parece que Increíble Encaja bien Muy rapero En un país muy rapero Estúar en Colombia O sea Estúar creo que es un chabón Que puede encajar en cualquier lado Igual porque compite De la puta madre Es muy bueno Pero creo que en Colombia También está el público Con un hype Y en su estilo También va a ser mucho De retroalimentarse Contra el público Él va a dar muy buenos golpes Y el público va a gritar a pleno Creo que ese hype Se encuentra muy bien ahí Pero bueno Si nos dan un Sasko Perdón Un Sweet Pain O Menak Esa movida Para mí hubiera sido increíble Y cómo te ves ahora Últimamente Con tu level Te sentís cómodo Estás ahí afilado Entrenás O ya va y te montás Y que salga lo que salga Y amigo Yo entreno cuando me junto Así con ustedes Cuando nos juntamos Así con los pibes A rapear 20 horas Ese es mi entrenamiento El MP se pone a rapear Y no para Amigo capaz que estamos Yendo a un lugar Y me pongo a rapear En el auto De maneja Y ahí otro día Perdón Viene ahí el Pluck THC Que está rayando Con 10 personas Oh Dale Viene ahí guacho Viene ahí Qué grande guacho El arredo Pluck THC Sí Pegado No, no sabés Él tiene unos re temas El pibe Qué grande Bueno, qué me estás diciendo Perdón, te interrumpí Lo de que nos juntamos a rapear Ah, eso Sí, sí Bueno, cuando nos juntamos a rapear Con los pibes Es como nuestro entrenamiento Nuestro training Es como que te medís Sin tener que insultarte Es como que el otro Saca una buena rima Y a vos no te frustra Sino que te da más ganas De decir, bueno A ver que me salga una idea mejor Para el otro una mejor A mí en el FLA Ponele, yo no soy tan freestyler Pero soy más de estudio Tipo, me meto a escribir En el estudio Pero las veces que nos hemos juntado A nosotros Tipo, como que Escuchar a rapear Me meto Y es como que te la sube Es como que Ya quiero que vuelva a tocar el cypher Es que la gente O sea, la gente re compra Amigo, eso está bueno Cuando estamos en una ranchada Y todos compran con todo Más allá de que por ahí No sé, a veces yo lo hago a rapear Timo, que es mi productor Y chabón a rapear Entra y se tira dos rimas Capaz con suerte Y ya todo Porque es como la energía De que lo haga Y que se sume Otra cosa Sí, sí Y el otro día Luchito también en tu cumple Me dice Lucho Eh, mirá que yo no estoy Rapeando tanto Se tiró todas las barras Se clavó todas Yo estaba durmiendo arriba Mi hijo con mi novia Y escuchaba de la ventana Veía como estaban ahí A los 10 segundos Y ese es mi entrenamiento No tengo un patrón de entrenamiento Que me funcione ¿Entendés? Tipo solo entreno con los pibes ¿No? Tipo solo entreno con la vida